Doctor, para ustedes, morir dignamente, ¿qué significa exactamente? Morir dignamente es morir como tú quieras. Es decir, recibiendo una asistencia médica, psicológica y social adecuada. Morir donde tú quieras, si quieres morir en tu casa, si tu residencia de ancianos es tu casa, morir ahí. Y también morir cuando tú quieras. No solamente tener que esperar a que sea la naturaleza la que te provoque la muerte, sino que si tú realmente estás viviendo una situación que consideras indigna, que te provoca mucho sufrimiento y quieres finalizarla, también puedas hacerlo. A veces tenemos más compasión por los animales, por los otros animales, por los perros. Le damos una inyección y con nosotros somos un poco más duros. Con las personas tenemos ese miedo a decidir la muerte. Es un principio universal, ético, es no matarás. Y entonces nos cuesta mucho distinguir el arrebatar la vida de otra persona, que es matarla, de ayudarla a morir a prisión propia, que es un acto de generosidad y es un acto de amor. Entonces, de forma interesada, hay personas que creen que tú no puedes pedir la muerte, que tú no puedes disponer de tu vida, porque no te pertenece. La tienes en un sufructo, es de un dios, de la humanidad, de la naturaleza, cada uno con las creencias que tiene. Pero claro, eso no se le puede imponer a todo el mundo. Hay otras personas que pensamos que la vida sí nos pertenece. En España es un crimen la eutanasia, ¿no? ¿Cuántos años de cárcel te puede dar asistir a alguien en una eutanasia? Sí, existe el delito de inducción al suicidio, que es convencer a alguien, hacer nacer la voluntad de morir en alguien. También, lógicamente, tiene que ser alguien que esté discapacitado mentalmente, que sea un menor de edad, eso es un delito. También la cooperación necesaria al suicidio, que son de 6 a 10 años. Y luego hay un atenuante de 2 grados, 1 o 2 grados, cuando esa persona tiene una enfermedad que conduce a su muerte o graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar. Y en ese caso, lo normal es que no supere los 2 años, con lo cual no habría ingreso en prisión, pero es un delito penal. Claro, ustedes como asociación tienen unas limitaciones legales. Claro. ¿Hasta dónde llega la labor de ustedes? Bueno, en España, que no es así en toda Europa, pero en España actualmente es una situación bastante absurda, ¿no? Tú puedes bajar a la ferretería y con 5 euros te compras una soga, te cuelgas de la lámpara y te mueres, ¿no? Pero no puedes conseguir pentobarbital, que es un barbitúrico que utilizan en Suiza, en Bélgica, en Holanda, en Luxemburgo, en Colombia, en los casos en los que se practica la eutanasia, con el cual tú te duermes en 5 minutos y a la media hora has fallecido de una manera muy plácida, ¿no? Entonces, lo tienes que comprar a través del mercado negro de internet. Lo paliativo deja que la enfermedad haga su trabajo y acompaña, mientras que lo eutanásico es una acción que dice, estás matando, mataste. Es ese miedo a matar el que, digamos, genera tanto rechazo. Claro, el tema de los paliativos tiene una limitación grande y es que, en principio, con el enfoque que ellos tienen, ni adelantan ni retrasan la muerte, con lo cual te llega cuando tu cuerpo ya empieza a fallar varios órganos simultáneamente y mueres, ¿no? Entonces, claro, tener que esperar a que tu cuerpo físico se divida hasta ese extremo cuando tú mentalmente ya estás deseando la muerte, pues debe ser una situación muy angustiante, ¿no? Pero nunca cuando estás ayudando a morir estás matando. Como cuando tú matas a una persona, un francotirador, ¡pum!, que le pega un tiro a un chaval. Pues, no sé, un soldado israelí que le pega un tiro a un chaval en la frontera de Palestina, ¿no? Ha acabado con la vida de esa persona, sin su permiso, sin más razón que las órdenes que le han dado, ¿no? Tú lo que estás es atendiendo a una petición de esa persona que quiere que le des la muerte, su muerte porque considera que su vida ya es solo sufrimiento y que no quiere seguir. Y es un regalo que tú le estás haciendo porque tú le estás facilitando eso. ¿Qué tipo de acusación recibe? Muy pocos argumentos de peso. Hay uno clarísimo y es, yo creo que eso es un pecado. Igual que con el matrimonio igualitario, con el divorcio, con el aborto, pues no lo hagas. La respuesta de las sociedades democráticas, no lo hagas. Si no quieres, no te divorcies. Si no quieres, no interrumpas tu embarazo. No te cases con un hombre aunque estés enamorado de él. Oculta tu orientación sexual porque eso es un pecado. Si esas son tus creencias, compórtate así. Pero respeta porque eso es una sociedad plural. Doctor, ¿cómo conocieron a María José y a Ángel? ¿Hace cuánto los conocen? ¿Cómo ha sido ese caso? ¿Cómo lo han seguido? Sí, pues María José se hizo socia hace, no sé, sería 6, 7 años. Bueno, por la enfermedad que tenía, ¿no? Era una persona muy despierta, muy reivindicativa. Y nos pidió información, incluso nos pidió que fuéramos a verla porque entonces ya no podía salir de casa sola. Y bueno, pues fuimos a verla un par de veces y así fue como la conocimos. ¿En el caso de María José cuál era? ¿Era el primer caso o el segundo? Era el primero. Era, bueno, era el primero a fantasear con la muerte, tener ese plan. Así que tener ese plan para cuando tuviera la decisión y tantear, ver cómo se hacía. Entonces le das unas recomendaciones sobre, bueno, algunas medidas de precaución, ¿no? De que, o sea, es muy importante dejar un, lo más importante, certificar tu voluntad. Que quede claro, ¿no? Que no sea inducida por nadie, que nadie ha cooperado en esto. En el caso de María José no era posible porque luego ya perdió la capacidad para tomarse ya misma el fármaco, ¿no? Pero que dejar muy claro que habías sido tú, ¿no? En otros casos, pues que nadie te ha ayudado. Si te ayuda alguien, pues que no hace falta, si no quiere asumir las consecuencias legales, pues que no aparezca, ¿no? Que no se sepa quién es. ¿Por qué ya llegó a ese extremo de no poder hacerlo por sus propias manos? El punto de no retorno. Que esto le pasa a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, esclerosis degenerativa, ¿no? Bueno, degenerativas, pero no la demencia, que iría por el otro lado, ¿no? Y entonces de pronto hay personas que dicen, yo por mí viviría unos meses más, pero no puedo porque entonces nadie me va a ayudar. Entonces voy a sufrir lo que ellos decidan que sufra y no estoy dispuesto o no estoy dispuesta, ¿no? Y entonces lo tienen que adelantar. Lo cual es tremendo porque es como una especie de suicidio preventivo. No debería ser así. Sí. Nosotros deberíamos garantizarle que es lo que pretende la ley. No te preocupes. Si no te lo puedes tomar, yo te lo voy a inyectar. Es un caso, un claro ejemplo de cómo la eutanasia puede prolongar la vida de esas personas. Porque esas personas tienen que decidirlo antes de perder la capacidad para disponer de su vida. ¿Eso va a contribuir a que se legalice aquí la práctica de eutanasia? Sí, sí, sí. Hombre, ya estaba el tema muy maduro en el sentido que la situación es un poco absurda. Es decir, si el 80% de los europeos, de la sociedad europea, quiere que se regule la eutanasia, ¿por qué solo se ha regulado en cuatro países? Bueno, en Suiza es un caso particular. Pues hay algo, hay un palo en la rueda y es el palo de las creencias, el palo de las religiones, el palo del tabú de la muerte. Si el 80% está de acuerdo, ¿por qué sigue siendo ilegal? Pues porque hay grupos de poder, fundamentalmente confesionales, muy minoritarios, pero muy poderosos. ¿Qué leyes a esas personas que están en contra de la eutanasia? Que no tengan miedo, que no pasa nada. Que a mí sí pasa si lo siguen prohibiendo. Y esta situación en la que estamos provoca una realidad paralela, una realidad oculta, que está ahí, ¿no? Y son las eutanasias clandestinas, las muertes violentas, a veces con cierta desesperación, porque nadie te va a ayudar, porque no lo puedes plantear en ningún lado. Y que a este tipo de personas que tienen un sufrimiento que ya es intolerable, ¿no? Y que lo tienen claro, que se les puede ayudar sin poner en riesgo a nadie. O sea, déjala seguido en paz. Claro.